¿Caras largas en el banco? No, no por ahora. Seriedad, seriedad. Moverá Boca, dará la orden el juez, ahora sí. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos hacia toda la Argentina. Están jugando estudiantes de la plata frente a Boca Juniors. Sobre un costado lo sacaba Echeverría, se hace rápido el lateral. La silla vira, la comparia, Carrillo, Carrillo. Atención con Carrillo, Corría. ¡Gol! 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 Estudiantes de la plata apareció Correa, toque sutil. Con pie abierto para colocar la pelota lejos del alcance del arquero guión. Esta es la joyita de Estudiantes de la Plata, el jugador al que quieren llevarse varios futbolistas. Que domina la pelota con la derecha, la acomoda la caricia después del intento de Carrillo. Y con mucha categoría, cara interna del pie derecho, la pone junto al palo de manera que se hace inatajable para Orión. Primero bien Carrillo, después muy bien Correa. Todo con facilidades que da el fondo de Boca. Ya se ancho Boca ahora a la aparición de Marín. Se le prende a revés, libre en el área, espera Chávez por el empate. También Caleri, al córner. Al córner, sí, al córner, no. Arco, parecía córner, Caleri se queda protestando. Juega mucho de espalda, no sé cómo lo ves allá abajo Marcelo, pero Castellani, si vos me decides que juega, está jugando de enganche. No hay ninguna indicación de Bianchi, la pide, pide, pide él o nada, nada. No sé si va a vira, eh. Va a vira, 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 vira. ¡Lazzo, estudiante de la plata, vira por arriba, vira el autor de un verdadero golazo! Ahí nace la acción con ese cabezazo. Error del defensor Echeverría. Verá se lo saca de encima Díaz, la levanta con una sutileza ante Orión. Y después define con el pie derecho ya, con el arco, libre, el arco sin marca. No llega el defensor de Boca con el último esfuerzo Allí va el toque por encima del arquero Y el tanto Gran gol, gran gesto técnico de Vera Frialdá, categoría de goleador El balón viene para Carrillo Se quedaba Oriol Y por acaso de Vera, golazo ¡Gol! ¡Dos estudiantes de La Plata! Un verdadero golazo de Vera de tijera Lo sufre Bianchi Lo sufre Boca Lo gana el pincha Ahora estudiantes, estudiantes de La Plata 3 Boca Jr. siga a los 39 y medio Se quedó a mitad de camino Oriol Todos miraron Vamos a compartir la acción, el saque lateral Estaba adelantado para mí Me da la sensación de que Vera estaba fuera de juego Después la acción es espectacular Es una tijera Retrocede un paso y hace la tijera Chávez Busca Chávez Mete Chávez Derecho al arco Silva Es el arquero que tiene estudiantes de La Plata Mete el centro Marín Viene muy buena hora para Caleri Ah, tiene el descuento Chávez Tiene el descuento Chávez Sancaba, atento cara Román Martínez La baja de primera toca para Carrillo Otra vez para Martínez Ataca estudiantes Allí va Prediger Remata Y luego el remate Prediger Que también jugó Pocah Y abrazan Lida para el conjunto de Carlos Bianche Buena pelota para Caleri Por el descuento Caleri Gol 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 De Boca Aparece Caleri Aparece Luciano Acosta Que puso una pelota Magnífica Caleri El autor del gol Precioso pase de Acosta Y excelente Como estaba de concentrado Caleri Para justo Tirarse al suelo Y con la cara interna Del pie derecho Impulsarla Sorprendiendo a Silva Que no puso defensa Una muy buena acción individual De los dos chicos de Boca Al partido Le quedan 10 segundos Va a terminar el juego Aquí en el estadio Ciudad de La Plata Le pega Silva Corre Carrillo La tiene Orión Pero no hay más tiempo Aquí en La Plata Ganó el local Ganó el pincha Ganó el León Ganó Estudiantes de La Plata